Bien, hemos llegado a Batimetía y me dijeron que Mauricio me iba a ayudar y me iba a explicar un poco todo el proceso que acá desarrollan. Mauricio, permiso. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oye, estamos conociendo todo el trabajo que desarrolla el Shoah en lo que se refiere a la construcción de una carta náutica, a la creación de ella y me dijeron que tú nos explicar el trabajo que desarrollan acá en la sección de Batimetría. Mi nombre es Mauricio Venegas, soy ingeniero comenzador, procesador batimétrico y esta es la sección de procesamiento batimétrico. ¿Qué es la batimetría? La batimetría básicamente es la profundidad del mar. Nosotros visualizamos aquí en esta pantalla, ustedes pueden ver colores, nosotros visualizamos la profundidad en tres dimensiones. Desde lo más cálido, que es lo más cercano a costa, lo más bajo por así decirlo y lo más frío, que es lo más profundo que podemos encontrar mientras nosotros vamos andando. ¿Por qué es importante la batimetría en la construcción de una carta? La batimetría es parte fundamental de la carta náutica, muestra las profundidades por donde van a navegar los buques, que es la misión principal del servicio de brindar seguridad a la navegación. Gracias a la batimetría nosotros podemos brindar esa seguridad, una precisión exacta de dónde está esa profundidad y que no se van a encontrar una profundidad menor a la que está en el lugar. ¿Y cómo se captura esta información? Por ejemplo, si yo quiero saber el cerro, la Concagua que está cerca de la quinta región, lo puedo mirar. ¿Cómo se logra capturar la profundidad? ¿Cómo trabajan ustedes como servicio en la captura de esta información? Nosotros como procesadores participamos en comisiones en terreno y la Armada cuenta con dos buques aerográficos en el momento que es PCH Cabrales y el AGS Cabo de Horno. Además de esto también se cuenta con lanchas aerográficas del servicio y que están a bordo del Cabrales. Estas lanchas cuentan con unos equipos multi-ax, un sistema multi-ax, que es una ecosonda que emite un pulso de sonido hacia el fondo, que viaja a través de la columna de agua y vuelve. Y a través de eso, nosotros conocemos la profundidad del fondo. Una suerte como de radar. Una suerte como de radar, por así decirlo. Y eso a usted le permite capturar esta información que ustedes después procesan acá. Nosotros capturamos toda esta información en terreno, la revisamos en terreno, hacemos un pre-proceso, un chequeo de los datos si vienen correctamente y después de acá en la sección de batimetría, junto con el resto de procesadores, nosotros trabajamos estos datos. ¿Cuánto es el tiempo que más menos les toma a ustedes elaborar la parte que a usted le corresponde? Por ejemplo, estuvimos en la parte de aerofotogrametría y explicaban que ellos trabajan desde la línea de costa hacia tierra y ustedes trabajan desde la línea de costa hacia el fondo del mar. ¿Cuánto tiempo les toma? Eso es relativo, depende también del área que nosotros estemos trabajando. Puede ser un área cercana a un puerto, puede ser un par de meses, a cuatro o cinco meses. Todo depende también de la calidad del dato con la que se haya obtenido. Y la extensión del área que están trabajando. Y la extensión del área también. Y si también, por ejemplo, trabajamos en canales, los canales son un poco más, tienen mucha más morfología, cercanos acá a los puertos, es mucho más plano, tenemos menos obstrucciones. Menos elementos que registrar. Sí, y que limpiar también. ¿Qué tan exacto, cuál es la exactitud con la que ustedes trabajan o escala con la que se trabaja en la parte de la batimetría? La exactitud es la máxima que se puede conseguir. La precisión, tanto de la posición del dato, como de la profundidad. Si yo le digo que en este punto va a haber esa profundidad, esa profundidad va a estar ahí. Está en juego el paso de un buque. Que se pueda cerrar un puerto, que se pueda cerrar canales y también evitar que algún buque pueda tocar fondo. Y el trabajo que ustedes desarrollan, ¿cómo se certifica? ¿Hay un proceso de revisión, de control de calidad entre ustedes? Nosotros hacemos, cada uno de los procesadores hace un proceso, después pasa con el jefe de sección, que es Javiera González, y ella es la encargada de hacer el control de calidad. Una vez que este control de calidad se aprueba, nosotros entregamos la superficie matrimétrica, que es nuestro producto final. Lo entregamos a la sección de base de datos hidrocartográficos. Y ellos hacen la depuración y la conjugación del trabajo de la sección agrofotogramétrica. Obtienen la información de agrofotogrametría, la de nosotros de batimetría, y ellos trabajan ya esos datos para posteriormente la elaboración de la carta. Gracias Mauricio, gracias por explicarnos esta parte tan importante y darte este tiempo, no te quitamos más porque la verdad que el trabajo de usted es muy minucioso y requiere atención. Así que, muchas gracias nuevamente. Y vamos a ir entonces ahora a conocer un poco lo que es base de datos, pero también la parte cartográfica y ya cuando hacen la depuración de todo el trabajo de la carta. Y muchas gracias. Y a usted le invitamos a seguir conociendo el trabajo que hace el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.